Equidad le amargó el cumpleaños a la América de Cali aquí en el Estadio Olímpico Pascual Guerrero. Uno por uno terminó el compromiso con casa llena. El hincha vino a acompañar al cuadro escarlata, pero sin embargo hoy América se encontró con una equidad que le jugó con mucha fricción, cortó mucho el valor, pegó demasiado y eso hizo obviamente que el partido no se desarrollara como se podría haber desarrollado como se desarrollaron algunos otros partidos de este América de Cali. De esto vamos a hablar y de esto vamos a analizar en segundos aquí en Pitazo Final con Andrés Romo. Hola, ¿qué tal? Un saludo cordial para todos ustedes. Bienvenidos a mi canal, mi nombre es Andrés Romo y en esta oportunidad vamos a hablar del empate uno por uno entre América y Equidad. En el cumpleaños número 96 del cuadro escarlata, América le tocó enfrentar a una oveja negra que tiene el cuadro rojo. Se pensaba que hoy con Estadio Lleno y con Guimarães, que es un técnico que le gusta romper esas malas rachas, podía hoy América sumar de a tres, porque desde hace varios años ya, desde el 2010, América no sabe lo que es ganar, derrotar aquí en el Pascual Guerrero a Equidad Segura. Hoy América no fuese América eficiente de los otros partidos, no fuese América de conjunto, porque muy bien lo cerró Equidad Segura. Hablarán y dirán de que los métodos no eran los correctos y el hincha salió demasiado molesto con el árbitro y con el equipo de Equidad Segura en general. ¿Por qué? Porque Equidad vino a pegar, porque Equidad no dejó pensar a la América. Equidad simplemente fue al golpe, al choque y poco o nada propuso. Incluso el gol de Equidad llega del primer remate que tiene a puerta. Error garrafal de Novoa. Uno intenta darle el apoyo a Novoa, desde los medios de comunicación, el hincha también intenta bancar a Novoa, pero error tras error tras error lo vienen condenando al arquero. Desde hace rato el hincha de la América viene diciendo hay que traer un arquero de jerarquía y Novoa, partido tras partido, dice sí, hay que traer un arquero de jerarquía. Hoy el remate de media distancia, lejísimo, da un rebote, se le pierde la orientación del balón, pierde la orientación del juego y ahí estaba Camacho para mandarle al fondo de la red. Eso condicionó el partido porque América no intentaba esas asociaciones que en otros partidos se encontró y que con el juego brusco que tenía Equidad, pues hacía que el partido no tuviera ritmo y que fuera muy cortado. Afortunadamente América encuentra el gol en el último minuto, se pensaba que había fuera de juego de Carlos Darwin Quintero, pero no había fuera de juego y alcanza a encontrar ese gol en el último minuto. Uno decía, o por lo menos yo decía al finalizar el primer tiempo, América con este gol no se va a complicar tanto en la parte complementaria, seguramente va a encontrar los espacios que uno encontró en el primer minuto porque Equidad también querrá sumar de a tres, como ya lo ha hecho en otras oportunidades aquí en esta cancha y no fue así. Equidad siempre se cerró, Equidad siempre golpeó, siempre pegó. Los jugadores de América entraron en ese mismo choque desde muy temprano del partido. Carlos Darwin Quintero empezó ya a entrar en el choque con los jugadores de Equidad y el árbitro fue muy permisivo también. Yo pensé que iba a haber algún expulsado por parte de alguno de los dos equipos, no lo hubo. El árbitro fue demasiado permisivo y América no se encontró a las sociedades. Hoy el hincha sale molesto porque esperaba que con estadio lleno de América demostrar ese fútbol que demostró contra Tolima en la parte complementaria, que demostró contra Pasto, que había demostrado también ya aquí en el Paso del Guerrero, donde había marcado una gran cantidad de goles, pero no todos los partidos son igual. No todos los partidos van a ser siempre igual, siempre se dijo desde el principio, este América es una máquina y si encuentras los espacios, si encuentras asociaciones, hay jugadores que son muy efectivos con este América. Pero hoy no lo dejó Equidad, simplemente eso para rescatar. El hincha sale molesto porque era el cumpleaños de la América, el hincha sale molesto porque el árbitro fue muy permisivo, el hincha sale molesto porque los jugadores de Equidad vinieron para pegar, parecía un partido de barrio, un partido de sintética, y obviamente porque querían que al llenar el estadio su equipo derrochara a este fútbol que había derrochado en partidos anteriores, pero no todos los partidos van a ser iguales, no todos los partidos se van a jugar de esa misma manera. Dirán, a América le ha faltado jugar con equipos grandes, le ha falta jugar con Junior, le ha falta jugar con Nacional, le ha falta jugar con Cali, que seguramente en estos partidos estos equipos no se van a venir a encerrar ni a pegar, como hizo Equidad, y seguramente va a encontrar los espacios, y si está efectivo, pues América puede hacer grandes cosas. Hoy, digamos que el equipo de Alexis García vino a pegar, y eso fue lo que nos gustó y lo que hizo que este equipo se llevara un punto de aquí al estadio Olímpico Pascual Guerrero. La opinión de ustedes, ¿qué piensan de Novoa también? Que regaló, digamos, el primer gol del equipo visitante. Ahí está la opinión de ustedes. Muchísimas gracias por haber visto este video. Nos vemos y nos escuchamos en una próxima oportunidad. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!